Mauro y Karen tenían una iguana en su habitación y cuando Mauro no estaba, no sé quién era, si me iban a molestar a la iguana. Yo esto tampoco lo sabía. Pesic es tan duro y tan estricto como parece, porque tú le ves y dices, este tío parece que haya mordido un limón. Es muy cañero, empecé a dejar de disfrutar, me pegó un bloqueo que no podía ni salir a la pista. Lo veía como que no podría superar esta enfermedad de depresión y ansiedad. Cogí el teléfono, me olvidé de valor y dije a mi gente, quiero volver a intentarlo y creo que en Barcelona es el sitio ideal. ¿A qué jugador del Madrid, si hubiera fichado por el Barça, la historia que conocemos de los últimos años del Madrid hubiera cambiado completamente la historia? Sergio Yul. ¿Hubo incluso alguien en la NBA que dijo, yo quiero ir a jugar al Barça? Kevin Durant. También dijo en su día Pau Gasol. ¿Pau Gasol también crees que es improbable? ¡Epa! ¡Guau, chaval! ¿Qué pasa jefe? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Estás todo listo? Tres, dos, uno... ¡Lovezno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, es que me ha dicho, espera, dame dos minutos. Digo, ahora como se afeite la barba ya me ha jodido el saludo inicial de Lovezno. Que mal vamos. No, no, no. El pelo sí que me lo he cortado y la barba no. La barba no se toca. Muy bien, que sepas que mira, a ti te llaman Lovezno, a mí me llaman Lovezno gordo, porque bueno, tengo unos mofletes ahí guapos, pero bueno, esto creo que lo editaremos luego, que si no ya me estoy solo para empezar pegando un tiro en el pie, pero bueno. Bueno, tienes excusa, confinamiento. Alex Abrines, yo no sé si presentarte como jugador de básquet, si presentarte como youtuber, si presentarte como gamer o, ojo cuidado, casi como periodista, tío, porque en esta cuarentena las mejores entrevistas las has sacado tú, Navarro, Marcelinho, Claver, pero y fútbol y todo, o sea, ahí me he estado tragando. Luego todo esto ya lo iremos viendo un poquito. Bueno, ahora sí que es verdad que soy yo el mejor más lo otro, que no lo que de verdad soy, no que soy jugador de baloncesto. Siempre, bueno, he intentado buscar algo con lo que pasar el tiempo en esta cuarentena y bueno, siempre he tenido una faceta gamer y bueno, se me ocurrió el hecho de traer a gente del equipo, de conocidos que hayan jugado conmigo o bueno, como tú has dicho, futbolistas, para que la gente que lo está viendo pues se lo pase bien y bueno, conozca un poco más a esta gente famosilla, ¿no? Oye, tengo que decirte que te tengo mucha envidia, mucha envidia y iba a decir que hasta un poquito de odio, pero porque claro, estos días hemos estado entrevistando, pues yo que sé, a Alberto Contador, a Kilian Jornet, a Arbeloa, que son gente que están de los 30 hacia los 40, que es por donde estoy yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues te encuentras con gente de tu edad. Pero claro, tú es que eres un adolescente, tío, es que tú tienes bien 26 años todavía, ¿eh? 6, sí, sí. 9 de agosto cae, no, o 3 de agosto, 1, 1 de agosto, o sea que 1 de agosto cae el 27, pero claro, eres, tu historia es un poco la historia de un tío que no muy rápido, porque evidentemente todo eso tiene mucho trabajo detrás, pero sí muy joven, te llega ahí un bombazo que es con 18 años, te vas a Málaga y la lías. Al año siguiente, al Barça, mejor jugador joven de la Euroliga, es decir, la lías también. Y todavía siendo muy joven, aunque la barba engañe un poco, ¿no? Sí, es verdad. Te vas para la NBA. Cuéntame un poco todo esto. Como tú has dicho, me llegó tarde, ¿no? Es un poco atípico, porque siempre estuve jugando en el equipo de mi colegio, allí en Mallorca. Siempre era muy bajito, pero bueno, despuntaba un poco más que los demás, pero bueno, el hecho de no medir mucho, pues tiraba para atrás un poco, ¿no? En que la gente confiase en mí. El último año de junior, también despunté bastante y bueno, recibí un par de llamadas de Málaga y de Zaragoza. Y a partir de ahí, pues fue todo muy rodado. Como tú dices, dos años en Málaga, acabé jugando muy bien, metí 31 puntos contra el estudiante. Contra estudiante, sí señor. Sí, sí. El Barça se fijó en mí, después tuve aquí cuatro años, conseguí hacerme hueco, disputar unos minutos, conseguir el Rising Star de Euroliga y los Oklahoma, ¿no? Que los final, pues me decidí, ¿no? Que era el momento de ir. Y nada, tres años allí estupendos, donde mejoré muchísimo como un jador. Y bueno, por diversas circunstancias, pues volver aquí a Europa, a Barcelona, a la que había sido mi casa y volver a disfrutar del baloncesto. Oklahoma City Thunder, una experiencia, ahora hablaremos un poco de todo esto al detalle, porque ahí tienes una historia humana dura, pero al mismo tiempo que muy bonita y que creo que a mucha gente, sobre todo, seguramente a chavales jóvenes les puede servir mucho, porque cuando vemos, yo que sé, a un jugador de básquet que va a la NBA o que está en la Euroliga, pensamos, hostia, estos tíos son nuestros ídolos, qué bien que les va todo y a veces tenéis problemas como todos los demás y también sufrís y también lo pasáis mal. En toda esa vorágine llega un momento que, ¡pam!, como diríamos en catalán, fots un pet como un aglado. Como tú dices, exploté. Yo creo que no me lo veía venir, obviamente, porque al final siempre me lo he pasado muy bien jugando al baloncesto. Era un sueño, ¿no?, todo lo que estaba viviendo. Pero bueno, empecé a dejar de disfrutar y bueno, en cosa de un mes o así, me pegó un bloqueo que no podía ni salir a la pista. Entonces, bueno, fue cuando tomamos la decisión de apartarme del equipo, de la dinámica del equipo de viajar y entrenar e intentar recuperarme mentalmente con los profesionales. El hecho de pensar que en algún día, en una semana, en un mes, en dos, tenía que volver a estar jugando, viajando con el equipo, me generaba mucha ansiedad y lo veía como que no podría superar esta enfermedad de depresión y ansiedad sin separarme completamente del equipo y dedicándome a 100% a mejorar mi mente, en ese caso. Y bueno, fue lo que hice. Yo seguí trabajando con la psicóloga del club y tal. O sea, se portaron de 10 conmigo y bueno, a partir de ahí yo creo que mejoré muchísimo más rápido. En cosa de un mes ya estaba contento y feliz, aunque no quería tocar una pelota. Pero bueno, poco a poco después, pues volvieron esas ganas y esa confianza por coger la pelota y volver a tirar de nuevo. Y bueno, a los dos meses creo que ya fue cuando cogí el teléfono, me hablé de valor y dije a mi gente, quiero volver a intentarlo y creo que en Barcelona es el sitio ideal. Oye, una pregunta. Cuando te da ese bloqueo que me cuentas, cuando entras en ese momento pues eso que pierdes, esa sonrisa, te viene esa depresión. ¿Es un cúmulo de muchas cosas? ¿Es la presión? ¿Es las expectativas? ¿Es el, en fin, la competitividad, el estar lejos? ¿Es todo junto o no se puede detectar muy bien hasta que un día patapam? Bueno, yo no lo detecté, ¿no? Obviamente, pero sí, en mi caso fueron un cúmulo de cosas, ¿no? No fue algo que dije, a ver, el hacer esto ha provocado que yo acabe así, ¿no? Lo que tú dices, estar lejos de la familia y amigos, al final estaba yo con mi mujer allí solos y, bueno, estés en otro país, estás lejos, también hay mucha presión. En cuanto a resultados, pues tampoco me esperaba jugar más, tampoco, porque al final me pegó cuando estaba en mi mejor momento de los tres años, disputando más minutos y mejor anotación, pero bueno, al final llega cuando llega y muchas veces pues no tiene por qué haber un factor, sino que pueden ser pequeñas cosas, pero que todas juntas se va formando una bola y si no la frenas al final es como el snowball, ¿no? Que lo vas haciendo cada vez más grande y al final no la puedes parar. Hostia, y en ese momento la decisión que tomas a la hora de volver al Barça, ahí había pues como tres posibles decisiones. Una, yo no digo nada y sigo para adelante. Otra, bueno, lo digo, pero lo típico, ¿no? A veces que salen de situaciones personales o un mal momento, o una opción que era salir del armario, ¿no? Y contarlo, pero es que tu salida del armario fue por todo lo alto con un pedazo de vídeo que yo recuerdo verlo en ese momento y por un lado piel de gallina, por el otro empatizar totalmente y por el otro sentir una alegría brutal de decir, wow, menudo ejemplo de salir, sacar el vídeo de querido balón y a partir de ahí empezar de cero. Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte. Vernos era poco menos que una obligación. A la más mínima oportunidad te esquivaba. Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Decidí decir basta. Quería luchar por nuestra amistad y recobrar juntos la sonrisa. No ha sido fácil. Muchas veces he pensado en tirar la toalla. Me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de inspirarme y sacar lo mejor de mí. Pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla. Y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Yo cuando lo vi, tuve un momento que pensé, Hostia, claro. Si a veces uno de los puntos que pueden haber afectado en eso es la presión, los medios, etc. Buah, esto es de repente un huracán mediático también, ¿sabes? ¿No tuviste en algún momento miedo de decir, a ver si será peor la solución que el problema, no? No, por suerte en ningún momento lo pensé. Estaba muy decidido desde el primer momento y tiré para adelante. Al final, bueno, también el hecho de haber pasado por esta situación y todo eso, pues te enseña muchas cosas y aprendes mucho. Entonces, bueno, creo que ahora hay muchas cosas que ya no me afectan o me afectan mucho menos. Me ayudaron a tener más cosas que no solo el baloncesto. Entonces, yo he estado nueve años de mi vida que todo era baloncesto y ya está. Entonces, ahora, bueno, pues tengo más cosas, más proyectos que mantienen mi cabeza ocupada y que tengo que dedicarme a ello y no puedo dejar que lo que pase en la pista, pues lo arrastre a esos ámbitos. Creo que hay muchas cosas más importantes en la vida y que, bueno, al final el baloncesto es pasajero. Claro, tú imagínate que el equipo al que hubieras vuelto fuera un equipo de media tabla o un equipo que está peleando por ir a playoffs, pero claro, es que vuelves al puto Barça de Pesic del momento de todos los fichajes, de un momento donde además el equipo está fichando a superestrellas con la idea de reilusionar a todo el mundo, tanto con la Liga ACP como sobre todo con la Euroliga. Es decir, te vas de nuevo al centro del huracán. ¿Aquí también lo tuviste claro o en algún momento dijiste, ay madre, igual sería mejor ir paso a paso? No, a ver, yo lo de volver al Barça lo tenía muy claro, antes de que saliera cualquier fichaje, ¿no? Incluso Mirotic, que tiene el mismo agente que yo, no tenía ni idea. Cuando salió la bomba por Twitter, fue lo primero que hice. Ya me elige, pero cabrón. Chíbame algo, ¿no? Avísame, ¿sabes? Entonces, nada, al final, creo que además que ponerme presión me alivió un poco, ¿no? Porque al final el hecho de que fichásemos a gente como Mirotic o Davis o Higgins o Delaney más tarde, a mí me quitó presión dentro del campo, ¿no? ¿Tiene que volver la Liga ACP? ¿No tiene que volver? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues no lo sé, no lo sé, está en el aire. Sí que es verdad que la ACP ha propuesto grupos de seis a partido único y los dos primeros se cruzan en sí final y final, también a partido único, en una única sede. Es lo que yo creo que a los jugadores nos putea más, porque al final son los que llegan a la final, a lo mejor son 20 días fuera de casa. Y bueno, siempre que se respeten todos los tests y todas las medidas de seguridad posibles, entonces los jugadores yo creo que aceptaremos y jugaremos, pero al final es lo que queremos. ¿Sin público? Sin público, obviamente. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, será difícil. Algún partido creo que me ha tocado jugar sin público en Grecia por castigo, pero se juega muy raro, ¿no? Pero ahí casi que te gustaba, ¿no? Que en Grecia no hubiera... Sí, no, es verdad. No, pero no te creas, ¿eh? A mí me gusta jugar en pistas así donde hay mucho ambiente, ¿no? A mí me motiva. En Grecia o en Turquía, creo que en un directo de estos que hacías con Navarro, le decías, ¿te acuerdas? O no sé quién de vosotros decía, ¿te acuerdas del partido ese que te movían la canasta, que no veías más de a un metro del humo, de todo el mundo fumando, bengalas, fuego... En el Pionier de Belgrado. Bueno, hasta el descanso, pues más o menos bien, pero una vez sales del vestuario, está lleno de humo, o sea, es que no se ve. Y eso impacta la primera vez que vas. Y dices, ¿qué coño ha pasado aquí, ¿sabes? Y ves ahí la gente con bengalas, el olor a tabaco que es insoportable... Y claro, el tercer cuarto cuando sale esa pista y empiezas a correr y dices, no puedo, tío. Pero es bonito también, ¿eh? Si no te da ningún mecherazo ni nada, ni una moneda, es bonito. Si no te tiran el cartón de educados a la cabeza, pues ya has tenido suerte, ¿no? Sí, sí. Imagínate que no vuelve en la Liga. ¿Campeón desierto o tiene que ser campeón el Barça? Yo soy partidario de la ADN al Barcelona. Pero voy a explicar por qué. No es porque nosotros vayamos primero. Obviamente, si fuera el Madrid, pues lo justo es ir al Madrid. ¿Por qué? Pues porque hemos jugado seis meses de competición y si no das el título, estás tirando seis meses de trabajo por dos meses que quedaban. Entonces, de esa manera lo veo injusto, ¿no? Es como tirar todo el año y todo el trabajo de ese año a la basura, por decirlo de alguna manera. Sí que sé que es una situación difícil porque al final los play-offs puede pasar cualquier cosa. Estábamos a una victoria del Madrid y, bueno, es entendible eso. O sea, incluso es probable que a lo mejor el Madrid nos ganase. Pero bueno, la situación es la situación y creo que lo más justo sería que hubiese un campeón. Yo me daría la copa. Pero claro, entonces hay que darle la Euroliga al EFES. Claro, eso te voy a decir. No tengo ningún problema si la Euroliga se cancela que se la den al EFES. Al final son los que han demostrado durante la mayor parte, de hecho en Euroliga más incluso, porque en Euroliga estábamos, de hecho en Euroliga ahora mismo, dentro de poco sería la Final Four ya. Si volvéis a jugar Liga-CB o Euroliga, no que prefieres, sino ¿dónde creéis que vais a mojar ahí el Malindru? Hombre, yo creo, sinceramente, que es más fácil ganar la Euroliga. ¿Ah, sí? Sí, porque en caso de jugar la Liga lo más normal es que fuese Madrid-Bas a una final. Y ganar al Madrid en cinco partidos creo que es muy difícil. En cambio, jugar una Final Four y ganar al Madrid un partido y al EFES otro no lo veo tan difícil. ¿Pesic es tan duro y tan estricto como parece? Porque tú le ves y dices, este tío parece que haya mordido un limón. Es muy cañero, es muy cañero. Deportivamente es el entrenador que más caña mete. Su manera de entender el baloncesto al final es un poco old school, por así decirlo. De mucho entrenamiento, mucha repetición, de gritar mucho, correr mucho y estar muy bien físicamente para después darlo todo en los partidos. Y bueno, al final te acostumbras, como todo. Pero bueno, si metiese un poco menos de caña... Lo bueno que tiene es que le da igual quién seas, que seas Mirotti, que seas el capitán Tomic o que seas el junior que sube, que es Volvaro en este caso. Al final te mete la misma bronca y al final lo haces obviamente porque quieres lo mejor para el equipo y para el desarrollo del jugador. Y bueno, mucho gritar, mucha caña y apechugar y tirar para adelante. ¿A quién ficharías? Si tuvieras tú el talonario ahí de pum pum... Entiendo que no fuera NBA, ¿no? O de la NBA también. Libertad, libertad, aquí tenemos el talonario... Yo si tuviera que fichar a uno sería Luka, Don Sitch. Sé que es imposible porque es merengue, pero es un tío que es joven, o sea que tiene todavía muchísima trayectoria y que ha ido quemando etapas y siendo el mejor en lo suyo desde hace muchos años. Mira, ahora que has dicho tú NBA, cuando empezasteis a fichar todos y Mirotti y compañía, hubo incluso alguien en la NBA que dijo Yo quiero ir a jugar al Barça. Kevin Durant. Sí, sí, estuve en la entrevista con Ivaka y dijo, bueno, si algún día voy a jugar allí al otro lado del charco, ¿no? Dijo en el Barça. También dijo en su día Kobe Bryant que volvería o Pau Gasol, que era más cercano aquí y al final pues no han vuelto, ¿no? Entonces, bueno, les gusta mucho hablar, ¿no? Poner ahí el nombre para que se hable de eso y... Pero bueno, al final es algo que es muy improbable que pase. ¿Pau Gasol también crees que es improbable? Hombre, yo lo veo más improbable. Hace unos años sí que lo podía ver factible, pero bueno, a ver, tampoco he hablado con él de este tema, ¿no? Pero bueno, al final también ha sufrido unas lesiones muy importantes que le han llevado a estar fuera de pista en mucho tiempo. Y no se ha retirado, tampoco lo voy a retirar yo ahora. Pero bueno, no sabemos tampoco si va a poder volver a jugar o si es lo que quiere, ¿no? Que es volver a jugar. Bien, dejamos un momento el tema básquet y vamos a la otra faceta, la faceta youtuber con gente de tu quinta. Ellos vivían en un piso juntos en el que estaban Sergi Roberto, Muñezza, Sergi Gómez e Icardi. Ellos ya son conscientes que luego esto queda colgado porque yo te digo, ayer por la noche viéndolo lloraba. Nosotros tres y Mauro y Icardi. 25 hámsters, un pollo. Mauro y Icardi tenían una iguana en su habitación y cuando Mauro no estaba, no sé quién era, si me iban a molestar a la iguana. Pero oye, oye, estamos hablando de una iguana tamaño copodrilo. Sí, sí, yo esto tampoco lo sabía, pero bueno, me esperaba algo parecido porque así como son los tres, alguna trastada de estas seguro que caían. Ahora, las trastadas, que yo creo que se las tenían guardadas entre ellos, es la de los coches. Porque uno le planchó el coche al otro, Italian Job, la policía por ahí. Gómez, no te recordes que vas tocar en un coche, van a hacer papés allá al súper. Al parking del corte inglés. Al parking del corte inglés. Gómez, no iba al punto. Estaba en ese punto, ¿sabes? En ese punto de entrecalar. Dijera, no, que me cago ni de broma. Y le dio un pinpazo en la frente. Nos pensábamos que estábamos en Italian Job, la peli, ¿sabes? No, pero sin intermitente, nada. Sí, nos pensábamos que estábamos haciendo carreras. Y la poli nos paró. Tres o cuatro furgones de poli. Era de Madrid, alguno y... Se complicó ahí, ¿no? O sea, eres un buen periodista, ¿eh? O sea, tienes buenas fuentes. Te hago contactos. Investigas bien, sacas buenos titulares. Hostia, me... Joder. Cuando me retire... Estos días estoy viendo, pues, Last Dance. El último va a ver. Este documental sobre los Bulls y sobre Jordan. ¿No has estado viendo tú? Vamos, yo el lunes mismo veo los dos capítulos que han salido. Hay un momento brutal que yo no tenía ni idea de cuando cuentan cómo Jordan va a fichar por Nike. Y el tío cuenta que no, que él no quería fichar por Nike, que él quería fichar por Adidas. Yo te quería preguntar, ¿a qué jugador del Madrid se hubiera fichado por el Barça? ¿La historia que conocemos de los últimos años del Madrid o de los últimos años del Barça hubiera cambiado completamente la historia? Sergio y Juli, sin duda. Tuvo años muy buenos. Incluso ahora también está a un nivel altísimo, después de recuperarnos por esa lesión que tuvo. Yo creo que les daba un plus extra, ¿no? De meter ese triple complicado en momentos importantes y levantar el equipo y llevarlo a la victoria. Y creo que si, por ejemplo, hubiera acabado en el Barça, toda esta genomonía del Madrid, yo creo que... Tengo mis dudas de si desaparecería, porque al final el Madrid es un equipazo, pero no hubiera sido lo mismo, seguro. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Nada, hombre. Yo aquí abajo dejo los links a todos estos directos que hemos dicho, que haces en Twitch, para que quieras suscribirse. Así que tú, voy a estar ahí bien atento a tu Instagram, a tu Twitch, a tu YouTube. Y evidentemente cuando vuelva a la competición a ver los partidos, que esto, de momento desde casa, mientras no se pueda con público. Pero animando a tope y muy contento y muy feliz de verte ahí con la sonrisa, con ganas y con felicidad renovada por este deporte. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Nada. Me he pasado a peñar y nada. A darle duro y nos vemos por los sitios. Venga, Foto Alifor.